Tres integrantes de una agrupación delictiva que operaban desde el norte de Chinandega fueron detenidos tras la denuncia de una de las cuatro víctimas que fue estafada por la cantidad de 4.000 córdobas. Los presuntos estafadores ofrecían los servicios de regulación y cambios de medidores de energía eléctrica desde la zona norte de Chinandega para cometer los fraudes a ciudadanos que se ven ahogados por el alto costo de la energía. El modo operandi de ofrecerles medidores nuevos a cambio de que ellos les dieran una cantidad de plata y por lo general ellos estaban ofreciendo la cantidad de 4.000 córdobas por cada medidor y principalmente se estaban dirigiendo a personas o lugares donde existían o donde existen establecimientos comerciales o pulperías por lo general. Estos vienen operando desde el lado de Somotillo. Allá se les descubrió, un ciudadano tuvo la certeza y la gran fortaleza de denunciarlos inmediatamente entonces se les dio un seguimiento desde Somotillo hasta para acá al lado de la vía 15 de julio donde fueron detenidos. La captura de los sujetos se logró tras el denominado Plan Diciembre Seguro y la aplicación de los planes operativos implementados por elementos de seguridad pública en el departamento de Chinandega. Pues sí, nos están acusando de eso, ya, están acusando de eso, de estafa, pues. Un error que uno comete, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por la necesidad más. ¿Cuántos medidores instalaste? No, nosotros no instalamos medidores, señora. Lo que pasa es que por lo menos pues había gente que está ilegal, ¿me entiendes? Que tiene trabajos así. Pero eso personal han dado ayudantes. ¿Qué hacía, pues? ¿Qué hacía? ¿A qué ayudabas? A ellos. ¿Qué hacía, pues? Pues revisar los medidores, hacer herramientas, sí. Las tres personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de fraude. Belkis Medina, Crónica, TN8.